Si te conoces mucho más y la lucita, que te ve la luta, no estás conmigo Aunque cuando alguien te vea en ti la vista, de que tú necesitas Si me miras a matar, tan, 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 y el día ya más vivo papi na, na Cuando estamos acompañados solo bla, 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 si me haces listo mucho ma, ma, ma Si me miras a matar, tan, 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 y el día ya más vivo papi na, na Cuando estamos acompañados solo vi a matar, pero si estamos solitos mucho ma, ma, ma La la enviénteme, es lo que tú quieres conmigo Dime que esta noche ya soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que en la noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime, aclare que agua Y yo chulo que mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme la nalga Porque si me besas La ganancia me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que la forma que te gusta Dale tu pieza, porque si me besas La ganancia me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que la forma que te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu leyes Aunque mañana tú no me digas Conmigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana tú no me digas Conmigo, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Si ya estamos por vivir en la mente ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Nos damos pa' vivir en momentos que no nos importa ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!